¿Qué tal? ¿Cómo están? Un sábado más, aquí estamos nosotros para compartir juntos este ratito de buenas noticias. En un fin de semana que viene marcado por la próxima celebración de todos los santos y el recuerdo de nuestros familiares con la conmemoración de los fieles difuntos. Unos días que, más allá de las modas del momento y de todas esas influencias extranjeras que nos llegan, pues es un día en el que recordamos todas esas vidas modélicas y de santidad que han acompañado a nuestra Iglesia durante todos los siglos. Y también un día para recordar y rezar por todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Sobre esto vamos a hablar a través de un testimonio que yo les invito a que no se lo pierdan porque de verdad que llega al corazón. Una historia real y personal que habla de cómo para los cristianos la muerte no es el final y cómo a través del amor la muerte se convierte en vida. Ahora enseguida lo vemos. Pero también tenemos más temas preparados, como siempre hablaremos de nuestros colegios diocesanos, de la fiesta del santo cáliz y de alguna novedad más que ahora mismo les contamos. Empezamos ya, encuentros. Pues arrancamos nuestro programa de hoy, como decíamos, con la mirada puesta en la próxima solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, que celebraremos la próxima semana, los días 1 y 2 de noviembre. Son unas fechas, como decíamos, especiales en las que recordamos y rezamos a todos nuestros seres queridos que ya no están aquí con nosotros. Unos días en los que los cristianos tenemos la costumbre de visitar los cementerios y rezar por el eterno descanso de los nuestros. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, nos anima a vivir esta tradición con sentimientos verdaderamente cristianos. De hecho, esta semana nos animaba a vivir la vida y el hecho de la muerte con esa esperanza cristiana y lo hacía durante una intervención en la jornada que se realizó dentro de los diálogos de teología que organiza la Biblioteca Sacerdotal Almudí y la Facultad de Teología San Vicente Ferrero. El arzobispo participó en una mesa redonda sobre sed de eternidad en una cultura de la muerte, en la que destacó que estamos ante una cultura que ha perdido la noción del carácter sagrado de la vida. Vamos a verlo. ¿Cómo se vive hoy la muerte? ¿Cómo se percibe hoy la muerte? Está claro que se ha producido una profunda transformación en la vivencia de la muerte y en la manera de afrontarla, en la cultura que nos rodea en las últimas décadas. Por ejemplo, cada vez es más frecuente el número de personas en los que en su horizonte vital no entra la inquietud por la salvación. Hoy la gente no se pregunta por la salvación, sino que se pregunta ante el hecho de la muerte, no es me salvaré, no me salvaré, sino tendré una muerte que no tendré dolor. Esa es la pregunta fundamental. Es una inmanentización, una secularización de la manera de morir que es en el fondo la consecuencia de haber perdido ese sentido sobrenatural de la vida como don sagrado de Dios. Y entonces por eso se explica la eutanasia, todo intento de huir del dolor. Pues ahí lo escuchábamos. Sobre cómo afrontar ese dolor y ese sufrimiento tras la pérdida de un ser querido y cómo ese dolor es capaz de transformarse en amor, les traemos hoy el testimonio personal de Laura. En 2018 perdió de forma repentina a su marido, un hecho que con dolor y con mucho sufrimiento le hizo descubrir que la muerte le había llenado de vida. Vamos a escucharla. Bueno, yo tenía una vida normal, como cualquier persona, una familia. Teníamos una niña de dos años en ese momento, yo tenía 32 años. Y bueno, pues sin quererlo, porque fue una muerte súbita, pues de un día para otro tu vida cambia. Tu vida cambia y se desmorona y desaparece todos los planes que yo había planificado y proyectado. Y en ese momento, pues tengo la gran suerte, tengo la gran suerte de que el Señor, pues me dio una luz y pude ver que la muerte no es muerte, sino que la muerte es vida, y descubrir el sentido de la muerte, el sentido de la vida, el sentido del dolor y sobre todo el sentido del amor. Porque al final, si algo he descubierto, es que venimos a este mundo a muchas cosas, pero principalmente a una, ¿no? Y es amar. Porque nadie nos va a preguntar si hemos sido médicos, si hemos trabajado en un sitio, cuántos hijos hemos tenido. No. ¿Cuánto amor has puesto tu trabajo? ¿Cuánto amor has puesto en tu familia? ¿Cuánto amor has puesto con tus amigos? En cada situación de tu vida, ¿no? Y eso, pues es una cosa que no es que no supiera antes, pero que con la llegada de la muerte y del Señor a mi corazón, pues he puesto nombre y he descubierto con una gran claridad. Durante esta entrevista, Laura también nos hablaba sobre cómo descubrió el verdadero sentido de la muerte, ya lo hemos oído, y cómo entendió que realmente la muerte no es el final, sino que es un paso a otra vida. Ella nos asegura que pasó de una creencia teórica a una creencia real que cambió su vida para siempre. Cuando menos te lo esperas, pues de repente entendí porque previamente habían pasado unas cosas en mi vida y es como que todo adquiere sentido. O sea, son unas piezas del puzzle que van encajando y de repente dices, ya está, ya lo veo, ya lo tengo claro. Yo he sido católica de toda mi vida, practicante, pero más de herencia, no tanto de creencia, ¿no? De vivencia. Pasa un Dios teórico a un Dios vivo a mi corazón y eso es lo que transforma mi vida para siempre. Para los católicos y para los que creemos, la muerte no es el final, porque realmente venimos, esto es un instante entre dos eternidades, ¿no? Decía Santa Teresita de Lisier. Venimos aquí a labrarnos la vida allí, ¿no? Y entonces cuando tú te das cuenta de que la muerte no es el final y que la muerte es la puerta a la verdadera vida de la que estamos llamados, ¿no? Que es la vida eterna, pues tu vida cambia. Ya nunca puedes vivir igual porque realmente cuando tú sabes eso, la muerte, además, no sabemos ni el día ni la hora y que cada día que pasa es una oportunidad que si no la aprovechas es perdida para ganarnos el cielo, ¿no? Al final este es nuestro camino al cielo y el camino nos lo tenemos que labrar aquí. El tiempo apremia y si no nos espabilamos y si no realmente nos damos cuenta del sentido de nuestra vida, pues estamos realmente perdiendo el tiempo, ¿no? Y cada día cuenta. Pues veíamos que Laura sostenía en sus manos este libro, ¿por qué? Pues que hablando con ella nos decía que el que conoce el amor verdadero no puede quedárselo para él y que tiene la necesidad de contarlo. Pues bien, ella decidió en un gesto de generosidad compartir todo lo que había vivido y sentido para de esta forma poder llegar a las personas que sufren y ayudarles a entender ese dolor. Y lo hizo pues con este libro, Tu muerte es vida. Una historia de confianza y de amor eterno que en tan solo seis días desde su lanzamiento ya va por la segunda edición. Desde aquí nos alegramos mucho de que nos diera este testimonio y también de esta buena noticia del éxito de su libro porque le agradecemos ese gesto de generosidad, de abrir su corazón y su interior a los demás con el objetivo de ayudar a entender el sufrimiento. Por cierto que el libro será presentado el próximo día 8 de noviembre. Tomen nota a las 7 de la tarde en la sede de San Carlos Borromeo de la Universidad Católica de Valencia. No se lo pierdan. Cambiamos de asunto porque desde el inicio de este curso se está presentando a todas las instituciones, organismos y movimientos de la diócesis de Valencia el nuevo protocolo de prevención y actuación en casos de abusos sexuales con especial referencia a los casos de menores. Esta semana el director de la Oficina de Protección al Menor de la diócesis de Valencia, Daniel Juan, ha señalado durante la presentación del documento a los medios de comunicación dos aspectos principales del protocolo. Ahora los vemos. En primer lugar destaca la restauración y la reparación a las víctimas como uno de los pilares fundamentales. Vamos a escucharlo. Para nosotros es importantísimo y fundamental el ámbito restaurativo y de reparación de las víctimas en su conjunto a nivel global porque son personas que en la infancia, no solo también en una edad adulta, han sufrido heridas profundas en todo tipo, en el ámbito psicológico, también en el ámbito físico, en el ámbito moral, que han de ser restauradas. Hay una responsabilidad en primer lugar y sobre todo por el que han cometido los actos, que es el principal responsable y después también una responsabilidad de actuación en el ámbito institucional. El protocolo de prevención y actuación en casos de abusos a menores de la diócesis de Valencia nace con el impulso del Papa Francisco, que quiso que en todas las diócesis del mundo existiera una oficina de protección al menor donde recabar las denuncias y las noticias relacionadas con los abusos sexuales, especialmente a los menores, en el ámbito de la Iglesia Católica. Además, el Papa pedía a las diócesis que pusieran en marcha instrumentos para poder acercarse a las víctimas, para acompañarlas y sobre todo para prevenir. En este sentido, otro de los aspectos fundamentales del protocolo que destacaba Daniel Juan es la formación, no solo enfocada a los adultos, sino también a los propios menores. Nosotros optamos por una reparación integral de la víctima en todos sus aspectos y ahí también hemos de dar una palabra. Y finalmente, el protocolo también da líneas y pautas para crear líneas formativas y de instrucción para que puedan llegar también, no solo a los agentes de pastoral o educativo, sino también a los propios niños. Saber cómo actuar ante la amenaza de un presunto abuso. Y también cómo actuar los propios agentes de pastoral o de educación ante la relación personal con los niños. Vamos con más temas, porque esta semana hemos celebrado la fiesta anual del Santo Cáliz. Cada año, el último jueves de octubre, se conmemora el Día de la Sagrada Reliquia que, como saben, solo sale en dos ocasiones de la capilla donde se le venera en nuestra catedral desde el siglo XV. Durante el último jueves de este mes, es uno de esos dos días, junto al Jueves Santo, en los que la reliquia es trasladada desde su capilla hasta el altar mayor del templo para presidir la celebración. Una eucaristía que este año ha sido ofrecida por la paz en Tierra Santa, con peticiones especiales por el conflicto, a iniciativa también de la Comisaría de Tierra Santa en Madrid, que además ha organizado en Valencia una conferencia del religioso franciscano Fadi Azhar, párroco del convento de la Anunciación en Siria. Como es tradición, ahí vemos las imágenes, durante la fiesta de Santo Caliz, son entregadas réplicas de las reliquias a varias parroquias que han destacado durante el último año por su labor pastoral o por celebrar algún aniversario. Este año han sido concedidas a las parroquias del Buen Consejo de Torrent, en Santos Juanes de Cuatretonda, San José Obrero de Silla y San Antonio y San Diego de Rafael Cofén. Vamos ahora con nuestros coles, los colegios diocesanos, porque esta semana ha sido bendecida la nueva sede de la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos, que, como saben, integra un total de 67 centros escolares dependientes del arzobispado. Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el arzobispo, una nueva sede que se encuentra en la calle Campoamor 94 y la vemos junto a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Valencia. Estas nuevas oficinas permiten ampliar espacios para todos sus departamentos y servicios, así como para acoger salas de formación, para profesores y para directivos. Un nuevo punto de encuentro para esta gran familia educativa que camina junta en nuestra diócesis para trabajar la formación, no solo académica, sino también con el enriquecimiento de los valores cristianos. Comenzamos nuestro repaso por más noticias rápidas de la diócesis y empezamos con los nuevos escolanes de este curso, que forman la generación número 67 de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. Pues han celebrado, como ya les anunciamos, su vestición como escolanes en una ceremonia en la basílica presidida por el rector don Melchor Seguí, en la que estuvieron acompañados por sus familiares, por el resto de escolanes y también por los formadores de la entidad. Y también realizaron el fin de semana pasado su vestición, la primera promoción de Infantillos. Esa nueva iniciativa que ha puesto en marcha la Escolanía de la Virgen, que está dirigida a niños de primero y segundo de primaria, que pueden tener de forma gratuita un primer acercamiento, tanto al mundo de la música como al de la liturgia, de la mano de los propios educadores de la formación coral de la Escolanía. Participan una vez al mes en el oficio de la basílica. Y el Foro Diocesano de Laicos celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que se dio a conocer el calendario de actividades para este curso. Además, representantes del Apostolado Seglar de Valencia participaron el pasado fin de semana también en Madrid, en las Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar. Y todos los niños que quieran participar están invitados mañana domingo al rezo del Rosario por las misiones. Tendrá lugar en el Convento Santa Clara de Valencia, el de las Religiosas Clarisas Capuchinas, de la avenida de Pérez Galdós. Será a partir de las 6 de la tarde. El Rosario de los Niños está organizado por los Talleres de Oración y Vida de Valencia. Y el pasado miércoles, como ya les veníamos anunciando varias semanas, comenzó el ciclo de conferencias del Secretariado de Espiritualidad en torno a la sinodalidad, como preparación para el jubileo de 2025. En esta ocasión corrió a cargo del sacerdote y catedrático mérito de la Facultad de Teología, José Vidal Talens. La próxima sesión tendrá lugar el 29 de enero de noviembre, a cargo del dominico y profesor de la Facultad de Teología, Vicente Botella. Y el Centro Arrupe de Valencia acogerá, y lo vemos el próximo día 31 a las 6 y media de la tarde, la charla de dos expertas en la protección de la Amazonía y de los pueblos indígenas. Su presencia en Valencia forma parte de la campaña Somos Amazonía, una iniciativa puesta en marcha por la ONG Entre Culturas, con el objetivo de movilizar a la ciudadanía para proteger tanto la Amazonía como a los pueblos que la habitan. Ya saben que todas estas noticias, estas son algunas, pero hay muchísimas más que pueden conocer a través de la página web del Arzobispado de Valencia, ahí la vemos, archivalencia.org. Y también todos los vídeos que hacemos los pueden ver a través de nuestro canal YouTube, donde les ofrecemos, pues intentamos ofrecerles las mejores imágenes de la actualidad diocesana. Suscribirse al canal no cuesta nada, y recibirán un aviso en su móvil o en su correo electrónico cada vez que publiquemos un vídeo para que sean los primeros en verlo y no se lo pierdan. Y recuerden también que cada semana pueden estar al día con los mejores reportajes, testimonios y también artículos de opinión en la revista del Arzobispado para aula. Ya saben que pueden recibirlo en sus casas bien en papel o en formato digital. Vamos con otro asunto. Vamos a hablar de Escriba.org, un nuevo portal digital que publica en abierto las obras del fundador del Opus Dei, San José María Escribá de Balaguer. Una web que además permite el acceso a personas con discapacidad visual. Valencia fue la ciudad elegida para la presentación de esta web y por este motivo hace unos días visitó nuestra ciudad el vicario auxiliar del Opus Dei, Mariano Faccio. Vamos a ver algunos fragmentos de una interesante y extensa entrevista que pueden leer de forma completa en paraula.org. Monseñor Faccio nos ofreció su punto de vista sobre el sínodo convocado por el Papa Francisco cuya asamblea ordinaria se ha celebrado este mes de octubre. Una experiencia que conoce de primera mano ya que él fue padre sinodal durante el sínodo de la juventud. Vamos a escucharle. El sínodo no es un parlamento, con lo cual yo rezo para que el Espíritu Santo se luzca en este sínodo y que prevalezca sobre lecturas ideológicas que creo que no estarán presentes dentro del sínodo, sino un poco en los ambientes en torno al sínodo, pero fuera del aula conciliar. La directora de comunicación del arzobispado, Amparo Castellano, tuvo la ocasión de compartir esta charla con Mariano Faccio en la que nos cuenta qué pensaría hoy San José María Escrivá de la situación actual de la Iglesia y la libertad religiosa. También escuchamos su opinión sobre la evangelización y la difusión de la obra en la diócesis de Valencia. Teóricamente, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero cuando uno empieza a hablar de valores evangélicos, de Dios, etc., sobre todo en los países latinos, inmediatamente uno está echado de fundamentalista, de querer imponer la propia verdad, etc. Con lo cual, jurídicamente está muy garantizado la opinión pública correcta, a veces pone bastantes límites a esa libertad. En Valencia, realmente, ha tenido una acogida muy buena el Opus Dei desde el principio. Creo que eso es porque el Mediterráneo ofrece luz, belleza y todo el mundo tiene un corazón muy grande. Yo, las veces que he venido a Valencia, me he sentido totalmente en mi casa. Lo digo no para ganarme al público, sino que es verdad, hay mucha humanidad, me parece, y eso facilita también la labor apostólica. El Papa Francisco continúa alzando la voz por las víctimas del conflicto en Gaza y continúa pidiendo a todos los fieles su ayuda para que las miles de personas que están sufriendo sientan la fuerza de la oración. En su catequesis del pasado miércoles, el Papa Francisco manifestó su cercanía con todos los hermanos que viven la guerra y pidió la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Siempre pienso en la grave situación de Palestina, de Israel. Animo la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sigo rezando por los que sufren, esperando caminos de paz en Medio Oriente, en la atormentada Ucrania y en otras regiones heridas por la guerra. Les recuerdo a todos que pasado mañana, el viernes 27 de octubre, viviremos una jornada de ayuno, oración y penitencia. A las 18 horas, en San Pedro, nos reuniremos en oración para implorar la paz en el mundo. Nos hablaba el Santo Padre de la jornada de ayer, que nos animaba a todos a rezar por la paz. Se nos acaba el tiempo de encuentros, pero en tan solo siete días estamos aquí de vuelta para contarles lo que es noticia en nuestra iglesia más cercana. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí al otro lado de la pantalla cada semana. Pasen un feliz día de todos los santos. El próximo sábado les esperamos aquí en Encuentros. ¡Suscríbete al canal!